Desde Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha pedimos una interlocución permanente con la Consejera de Bienestar Social para trabajar todos estos temas. Los servicios sociales no se pueden plantear con criterios mercantilistas, no son un espacio para hacer negocio, como ocurre en la actualidad. Los servicios sociales se han de prestar con calidad, y como decía antes, con calidad tanto en los servicios en sí como en el empleo de este sector, que además es un sector que está muy feminizado, en torno al 83% de quienes trabajan en este sector son mujeres. El futuro de Castilla-La Mancha no puede pasar sin un rediseño de los servicios sociales. Si estamos hablando ahora de una nueva planificación de la región, de cómo se van a gestionar los fondos europeos, entendemos que los servicios sociales tienen que jugar un papel fundamental en este nuevo diseño de la Castilla-La Mancha del futuro que queremos.